para rendir un homenaje a Panamá, en sus 200 años de independencia de España, con el montaje titulado Patria. La música de Panamá es el resultado del mestizaje, sobre todo el que se ha dado durante los últimos 501 años, entre las tradiciones ibéricas, en especial las de Andalucía y Canarias. Las indígenas americanas y las de África Occidental, mestizaje, que se ha enriquecido por el intercambio cultural causado por diversas oleadas de migraciones originadas en Europa, en diversos puntos del Caribe, en Asia y varios puntos de Sur y Norteamérica. Esta noche veremos la interpretación de nuestras bailarinas a través de la danza, de algunas piezas musicales interpretadas por la Oquenta Sinfónica de Panamá, dirigida por Edgardo Intero. Adaptación por la profesora Pilar Oyazun Ferro. Y con ustedes, las bailarinas. Las bailarinas Adela Ábrego, María Paula Álvarez y Sol Marí Sánchez danzan para nosotros, punto del autor William Grandsteed. Recibámoslas con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Las bailarinas Isabela Ávila, Natalia Borges, Anabella Rivera, Elizabeth Tello, María Patricia Pimentel, Isabela Tuñón, María Lucía Rodríguez, María Isabela Gálvez, Lía María Díaz y Sofía Rivera, danza, mejorana y socavón, de autor William Gansfield, y movimiento largo del autor Antonio Vidal. Un fuerte aplauso para recibir a nuestras bailarinas. Gracias. 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 Este año tenemos una gran bailarina quien a pesar de la adversidad ocasionada por la pandemia perseveró en la disciplina del ballet recibiendo sus clases de manera virtual y retomando la presencialidad en cuando se dio la oportunidad ella ha estado en el ballet desde preescolar y se despide de este escenario con el recuerdo de su pareja participación en la participación en la participación en hermosas obras como Copelia, el lago de los cisnes, el cascanueces, la valladera, el corsario, la hija del faraón, entre otras. Gracias. Esta noche interpreta a través de la danza cumbia y combo recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida bailarina Ana Lucía Domínguez. Gracias. 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 Excelente presentación. Gracias. 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 Excelente presentación. A continuación, tendremos un solo, interpretado por la bailarina de la bailarina Isabela Montenegro, con la danza Junto, del autor William Grant Steele. Gracias. 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 resentamos nuevamente el grupo de ballet de la escuela wistina sección primaria Danzando Balvin diezmo con ustedes, nuestras bailarinas y 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 que viva Panamá un fuerte aplauso continuando con esta gran gala típica las bailarinas Ingrid Moreno, Ana Lucía Solís, Adriana Saez, Sara Álvarez y María Alicia Casas danzarán Movimiento Largueto Alejo del autor Antonio Vivaldi y 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 son las paredes de un barrio de su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja son los mártires que gritan bandera, 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 bandera no memorices lecciones de dictaduras o encierros la patria no la define los que subrimen a un pueblo la patria es un sentimiento en la mirada de un viejo son la eterna primavera brisa de hermanita nueva de contexto hermanito patria son tantas cosas bellas y que viva Panamá Rubén Blanes a continuación el grupo de ballet de secundaria interpretará patria del autor Rubén Blanes con arreglos de Juan David Santander lo que me ha faltado cobre a la palabra muchas gracias las que nos hablan son las que nos hablan todo el tiempo y se banglaba por la palabra con arreglos de Juan David Santander Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo con el significado amor de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma y la ganazada me dije así. Adiós, evidentemente, hay que decirles que hay que dibujar una gracia de la gloria, de la gloria de Dios. Padre hable y sin cantar todas las bellas. Tomas el cielo alto y que nos sobra de fuego. Como el cariño te aporta, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Patria, son fauna, son las bellas. Son las paredes los barrios, después de un campo de arena. Es lo que lleva en el alma, por la que el cuerpo se aleja. Son los martíneos que gritan, bandera, 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 bandera. Son las paredes los barrios, después de un pueblo a los demás. La patria es un sentimiento En la mirada de un tiempo Dile que la primavera Esa hermanita nueva Que contesta el camino Dile que la primavera Dile que la primavera Dile que la primavera Panamá, la patria mía Suelo grato e encantador Hoy te canto Panamá con alegría Admirarte así grandiosa Cuando veo tu bandera De precioso tricolor Abrazarte como júbilo quisiera Expresándote mi amor Panamá del alma de tus selvas He escuchado los rumores Siempre voce tu alma y en tu suelo Mi magníficos colores Panamá querida Oh, permite que yo muera en tu regazo Tuya será mi vida Sigue siendo libre Bella Panamá Letra Marcha Panamá Autor Eduardo Maduro A continuación La bailarina Atenas Huertas Huerta, perdón Interpretará Junto Santa Librada Por Edgardo Quintero Atenas Huertas Atenas Huertas Buenas noches Atenas Huertas Atenas Huertas Atenas Huertas ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo la oportunidad de trabajar con la universidad. Yo creo que la gente no puede hablar simplemente, bueno, agradecer a Pilar, porque esto es un proyecto que iniciamos hace ya varios años, y ahora vamos a soñar también por el colegio. Ustedes ven, la pandemia redujo todo el espacio de la práctica, empezamos tarde y todo, y yo creo que ha sido un esfuerzo conjunto tanto de la profesora con las niñas, y gracias a ustedes padres de familia que han aportado, han ayudado, están siempre ahí apoyando, el ballet no es fácil, exige mucha disciplina, tiempo, pero ustedes han confiado siempre en la Escuela Agustiniana de Ballet, en el trabajo que hace la profesora Pilar, así que yo también doy un fuerte aplauso a ustedes los padres de familia por ese apoyo. Y gracias pues a las artistas que hacen posible siempre esto. Para el próximo año les hemos pensado una cosa muy buena, y una obra muy grande, y así nos desquitamos de los dos años de pandemia. Así que muchas gracias y buenas noches, que el Señor les bendiga.